Rizaralda, 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 es verde y emprendedora. Avanzar en la implementación del Comité de Convivencia Escolar en Rizaralda fue la principal conclusión del Tercer Consejo de Política Social con lo que se beneficiarán los estudiantes de todo el departamento. Para solucionar muchas dificultades que tenemos, el tema del bullying que le hacen a muchos niños y segundo, el consumo de sustancias psicoactivas que ya están pesando niños menores a 10 años. Es un problema grave que tiene el departamento, que me va a decir que es el problema más grave que tenemos es el consumo de sustancias psicoactivas de parte de la población rizaraldense que está afectando a la familia rizaraldense. Este comité contempla el acompañamiento en la ruta de atención de entidades como el ICBF, comisarías de familia, personería y representantes de colegios tanto públicos como privados del departamento. Implementemos la norma y que la empecemos a cumplir y desde el ICBF, lógicamente, hacemos el acompañamiento desde los centros generales con nuestro personal profesional y con todos los procesos que se vienen adelantando desde la gobernación. Desde la Secretaría de Educación se trabajará en la implementación de dicho comité y se espera que antes de terminar el 2016 se pueda sesionar con los actores involucrados. Rizaralda, Rizaralda, es verde y emprendedora.